Es un placer ver esta nuestra, vuestra casa, la morada, tan abarrotada. Yo a veces me pregunto en qué se manifiesta nuestra obstinada vocación por cambiar y por debatir este país. Y creo que se manifiesta en que el lunes por la tarde de febrero nos venimos aquí a discutir la reforma del sistema electoral, que es un tema apasionante y que vamos a discutir hoy. Y bueno, yo creo que a mí me impresiona mucho tener a Dos Pones de Altura. Y este es un acto que se enmarca en los actos que estamos haciendo en el Instituto 25M, en la agenda morada que estamos llevando a cabo. Y sin más, yo quería ya dar lugar a la palabra, pues, por un lado a Miriam, que es profesora de Ciencias por Ciencia Política. Tiene un libro sobre un tema que a nosotros no nos suena de nada, que es Populismo, es coautora con Bayespín, autor grande de la Ciencia Política y, por supuesto, nuestro secretario general, Pablo Iglesias, Yo sin más quería darles la palabra y agradecerles muchísimo, después de una larga jornada, que se vengan a discutir con nosotras esta cuestión y sin más les doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues, en primer lugar me gustaría agradecer a la organización, a la morada, la invitación y también a Pablo, que hemos sido, como diría Aznar, compañeros de Pupitre. Y, bueno, para mí la verdad es que es un placer estar aquí con él y discutir esta tarde lo que se está poniendo en estos momentos sobre la mesa, que tiene que ver con estas propuestas de reforma, con estas medidas, unas de carácter distributivo y otras no distributivas, como podrían ser las listas cremallera o el voto rogado, pero, en cualquier caso, me gustaría comenzar poniendo de manifiesto lo que es esto, lo que es plantear una reforma de esta envergadura porque supone, de alguna manera, transformar o cambiar la correlación de fuerzas. Y aquí, bueno, pues, es importante porque estás tocando cuota de poder de los partidos políticos. Y, aunque esto lo hablaremos, cambio en la fórmula DON, por otra fórmula que va a un modelo más proporcional, a un sistema más proporcional. Por tanto, ¿cuál es el modelo de representación democrática que tiene Podemos en la cabeza? En segundo lugar, ¿cuál es el problema que debe ser modificado? Porque, a veces, también se identifican problemas distintos dependiendo de las fuerzas políticas. Para algunas fuerzas políticas, el problema fundamental actual puede ser la gobernabilidad o la dificultad para llegar a gobiernos estables. Entonces, ¿en qué medida esto puede dificultar precisamente este problema? Entonces, ¿cuál es el problema que está identificando Podemos? Y, en tercer lugar, sí se está pensando también en los efectos de esta reforma, más allá de incrementar el número de escaños después de la aplicación de esta fórmula. Y lo digo en relación a estas implicaciones porque sabemos que los modelos ideales se dividen en sistemas mayoritarios con una claridad de mandato, con una responsabilidad, con esos gobiernos estables, que es más o menos lo que se pretendía con nuestro sistema electoral. Y, por otro lado, los consociacionales que dan lugar o posibilitan gobiernos de coalición, donde los ciudadanos no deciden los gobiernos, sino que son los diputados los que deciden esos gobiernos. Por tanto, es más difícil gobernar, es más difícil llegar a acuerdos, es más difícil cumplir con los programas electorales porque se tienen que llegar a acuerdos y, por tanto, la lógica que se impone aquí es transaccional, no se pueden imponer hegemonías. Es decir, que hay que llegar a un acuerdo y muchas veces, si tú partes de siete, probablemente consigas cuatro y eso después lo vas a tener que vender a tu electorado. Es un poco una lógica, y aquí va otra pregunta, que a mí me parece que es contraria un poco a la lógica de construcción política que ha llevado hasta ahora Podemos, que tenía que ver más con esa imposición de hegemonías, con una lógica smithiana de amigo-enemigo, que casa más con los modelos, con los sistemas mayoritarios o con esa idea del sorpaso o con otros ejes de conflicto. Aquí parece que si tenemos que entrar en gobiernos de coalición, será más coherente volver al eje izquierda-derecha también. Es decir, que en cualquier caso se tiene que ir a una cultura política distinta y yo me pregunto si estamos dispuestos a entrar en una cultura política de pactos o de acuerdos que pueden cristalizar a partir de esta serie de reformas. Porque cambiar esta fórmula de distribución de escaños implica mover una tecla que cristaliza en un sistema que, como digo, será más proporcional y, por tanto, también donde las minorías cuenten más. Esto es lo que se protege en los sistemas proporcionales. Más que la estabilidad, que las minorías cuenten más. Y, por tanto, quizás los partidos bisagras. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Pues a mí se me ocurre que Ciudadanos, por ejemplo, como partido de centro-derecha, ahora mucho más transversal a través de la activación del conflicto nacionalista, tenga que estar, a lo mejor, o pueda estar en todos los gobiernos, a lo mejor. Entonces, ¿a cuántos acuerdos se podría llegar con Ciudadanos o podría llegar Ciudadanos con Podemos más allá de esta reforma? Y, en tercer lugar, ¿qué tipo de visión institucional hay de conjunto? Porque pequeños cambios generan grandes consecuencias. Por ejemplo, si se tienen que hacer más arreglos consociacionales. Por ejemplo, si hay que modificar el reglamento para que los diputados tengan mayor protagonismo. Por ejemplo, si hay que cambiar el modelo de investidura para que no pase lo que ocurrió en el 2016. Por ejemplo, en Bélgica, donde el sistema se adapta a una realidad previa ya fragmentada, se obliga a que la mitad del Consejo de Ministros sea francófono y la otra mitad flamenca. Por ejemplo, ¿esto se debería imponer aquí en España? Por ejemplo, ¿se puede negociar algo así con Ciudadanos, tal y como está en la actualidad? Son una serie de problemas, creo, porque me interesaba esto. Sobre todo, problematizar qué implicaciones tiene, porque no es mover solo una tecla, sino mover muchísimas y ir hacia un modelo que tiene todas estas implicaciones. No sé qué te parece. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchísimas gracias a la Fundación, a Fede por hacer posible este acto. Y muchísimas gracias, ¿se me escucha ahora? Y muchísimas gracias a Marian. Marian Martínez es una de las politólogas más brillantes de su generación y creo que lo acaba de mostrar con esta intervención, que da sentido a este acto. No queríamos que este acto fuera un acto de propaganda política. Podemos tiene una serie de propuestas y vamos a transformar esas propuestas en un acto de eslóganes o un acto de consignas. Se trata de reflexionar sobre unas propuestas que quieren ser propuestas de país y que quieren ser propuestas que se consensúen con otros actores políticos y que contribuyan a enriquecer un debate social, porque la propuesta de cambiar el sistema electoral no es algo que haya surgido de los partidos políticos. Es probablemente una de las reivindicaciones sociales más transversales que existen en nuestro país y que las plazas de aquel movimiento del 15 de mayo pusieron de manifiesto. Cuando hablaba con Marian para esta discusión me di cuenta desde el principio que ella había entendido qué es lo que se está jugando con una reforma electoral en España y en sus preguntas lo deja claro. Esto no es un debate sobre números, esto no es un debate sobre si es la fórmula San Lagué mejor que la fórmula Don, esto no es un debate sobre, digamos, cómo quedaría el Parlamento, sino que es un debate sobre la transición política que está viviendo España y sobre los desafíos en términos de país, en términos de cultura política y en términos de retos institucionales que se plantean en 2018. Y en sus preguntas creo que lo deja bastante claro y nos plantea una serie de desafíos de qué es lo que estamos planteando cuando decimos que es necesario reformar el sistema electoral en España. Ella señalaba algunas palabras, una de ellas es la capacidad de diálogo. Nosotros hemos presentado una serie de propuestas que buscan el acuerdo con otras formaciones políticas, que buscan el acuerdo con una formación política con la que no tenemos nada que ver en lo que se refiere a políticas sociales, políticas económicas, incluso en lo que respecta a la concepción de España como país plurinacional, como ciudadanos y con la que también queremos ponernos de acuerdo con otras formaciones con las que tenemos diferencias, como Esquerra Republicana de Cataluña, como el Partido Nacionalista Vasco, como el PDCAT, pero sobre todo con el Partido Socialista Obrero Español, que queremos ponernos de acuerdo con ellos. Queremos no solamente que sean coherentes con su programa, sino que entiendan y que reflexionen con nosotros sobre la necesidad de afrontar una nueva época con características distintas y que, por lo tanto, seguramente tiene que tener reglas diferentes. Y las claves para entender ese debate creo que María las dejaba muy claras en sus preguntas. La primera, cuando planteaba cuál es el modelo de representación democrática de Podemos, tiene que ver con la fórmula y las implicaciones que tiene esto en un debate que es muy habitual en las reflexiones sobre los sistemas electorales y sobre los sistemas políticos, que es el debate sobre la estabilidad de los gobiernos, el debate sobre la gobernabilidad, el debate sobre si los acuerdos entre diferentes formaciones políticas son lo más interesante para, digamos, o lo que más conviene a un país. La justificación, normalmente, de los sistemas mayoritarios, digamos, es que permiten gobiernos menos inestables, gobiernos más fuertes y permiten la certeza de que con los sistemas electorales mayoritarios va a haber un gobierno sostenido, si se trata de un gobierno parlamentario, por un parlamento que va a dar mucha comodidad a ese gobierno. Hay que recordar que España tiene un sistema electoral que parte de una contradicción de origen. Es un sistema electoral que inicialmente diseñan unas cortes franquistas y que lo diseñan habiendo hecho un análisis sociológico de la realidad española que tenía mucho que ver con las preocupaciones de los sectores franquistas o posfranquistas en 1976. Su preocupación era, básicamente, cómo conseguir que una fuerza política de derechas ganara las elecciones o tuviera fácil gobernar incluso sin ganar las elecciones. Ese sistema electoral, de alguna forma, lo avala la Constitución. No hay un debate en los debates en las primeras cortes en España, que son cortes constituyentes. No hay un amplio debate sobre el sistema electoral. De alguna manera, se convalida el de un decreto de 1977, que hace que la Constitución diga dos cosas que son contradictorias en sus efectos. La Constitución, dice, el sistema electoral español tiene que ser proporcional, pero establece la provincia como circunscripción. Eso hace que tengamos un sistema electoral en España que, efectivamente, tiene resultados proporcionales en algunas provincias. Las provincias muy pobladas y que, sin embargo, tiene resultados mayoritarios en las provincias menos pobladas. Eso hace que el voto de muchos ciudadanos de esas provincias menos pobladas no se vea representado. Digamos que en provincias como Madrid o como Barcelona, es factible que haya diputadas y diputados en el sistema electoral del Congreso de los diputados, pues de dos, de tres, de cuatro formaciones políticas. En las circunscripciones más menos pobladas, en las provincias menos pobladas, puede ocurrir que los votantes, que los votos al tercer partido o al cuarto partido se pierdan. Y eso crea, digamos, un resultado electoral finalmente que iría en contra de ese principio constitucional de la proporcionalidad. Esto tenía una intención muy clara en el año 1976 y era, digamos, favorecer un sesgo conservador del sistema de partidos. Esto no es que lo digamos nosotros, lo reconoce el señor Bert, que se hizo muy famoso cuando fue ministro de Educación, pero antes de eso, como intelectual de la Fundación FAES, en un paper de FAES, reconoce el sistema electoral es para eso. La pregunta es, ¿en 2018 sigue teniendo sentido un sistema de esas características? Nosotros pensamos que se podría profundizar más en el espíritu de la Constitución y que una fórmula como la Saint-Lagué se aproximaría mucho más al espíritu constitucional de la proporcionalidad sin abrir debates que quizá nos alejarían del consenso. Nuestra propuesta plantea exactamente el mismo número de diputados y exactamente el mismo número de diputados por cada provincia. Simplemente cambiando la fórmula se podría conseguir que los votantes de provincias pequeñas a los partidos que estén en el tercer o en el cuarto lugar pudieran tener una representación. Esto responde a una realidad de España. Nosotros pensamos que sí, pensamos que los ciudadanos españoles, a pesar de las enormes dificultades, han demostrado que estamos en un país en el que hay cuatro espacios políticos de ámbito estatal. Y cuatro espacios políticos, digamos, con un nivel de votos muy amplio y seguramente con pocos precedentes en la historia de nuestro país. Y eso lo han decidido los ciudadanos votando. Han dicho, miren ustedes, hay cuatro formaciones políticas por encima de los cuatro millones de votantes. Parece que puede ser sensato que esa voluntad que se ha expresado en las últimas elecciones, digamos, se vea acompañada de un sistema electoral que favorezca eso. Alguien podría decir, claro, pero el problema de un sistema electoral así, el problema de vuestra reforma, es que obligaría a modelos de coalición, obligaría a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo. Bueno, nosotros pensamos que eso sería bueno para España. Pensamos que si nuestro país es plural, si nuestro país es diverso, si hay una serie, digamos, de elementos que establecen diferencias en las opciones electorales de los votantes, está bien que las formaciones políticas se tengan que poner de acuerdo. Lo estamos viendo en algunas comunidades autónomas y yo creo que los resultados son buenos. El hecho de que haya gobiernos de coalición en comunidades autónomas es algo sensato, es algo que nos acerca a tradiciones europeas y es algo que sirve para limitar los efectos, yo creo que reconocidos mayoritariamente y las encuestas así lo atestiguan, odiosos de los modelos bipartidistas. Un modelo consociativo, como decía Mariam, seguramente se parece más a la realidad de España y seguramente podría contribuir a algo que sería bueno en la cultura política española y es normalizar el diálogo, normalizar el acuerdo y normalizar las coaliciones como forma de gobierno. Mariam señalaba con mucha inteligencia, es decir, claro, esto es de alguna forma una enmienda a algunos de los planteamientos iniciales de Podemos, algunos de los planteamientos iniciales de Podemos que decían, bueno, o ganamos y o ganamos por mayoría absoluta o no hay manera de cambiar nada en España. Ese planteamiento seguramente estaba vinculado a un deseo popular muy amplio que se expresó en las plazas de nuestro país, un deseo que recordaba a deseos que se habían producido en otras latitudes, había una especie de que se vayan todos en España. Y seguramente Podemos, en tanto que fuerza política, que fue una traducción electoral del 15M, expresaba ese deseo. Pero después Podemos evolucionó y fue capaz de alcanzar acuerdo con otras formaciones políticas para presentarnos juntos a las elecciones y para construir un espacio político, con las confluencias en Galicia, en Cataluña y en la comunidad valenciana y también con una confluencia a nivel estatal con Izquierda Unida y con otras organizaciones más pequeñas. Y eso se ha convertido en un elemento de nuestro patrimonio político. Somos confluyentes por naturaleza, nos gusta ponernos de acuerdo con otras formaciones políticas. E incluso hemos sido capaces de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas para gobernar en comunidades autónomas, a veces gobernando en coalición, como el caso de Castilla-La Mancha recientemente, y en ayuntamientos, llegando a acuerdos programáticos con otros partidos políticos. Y estamos viendo también cómo sostenemos algunos gobiernos. Sostenemos el gobierno de Baleares, el gobierno de la Comunidad Valenciana, sostenemos el gobierno de Navarra. Pensamos que responde a los deseos de la ciudadanía española, digamos, dos elementos. Por una parte, a la ciudadanía española le gusta elegir, le gusta tener opciones distintas, no le gusta tener que elegir solamente entre dos partidos, le gusta que haya formaciones políticas que sirvan para expresar su identidad, y al mismo tiempo le gustan los acuerdos. Le gustan los acuerdos, digamos, desde planos de igualdad, responde seguramente a una realidad de la sociedad española en estos momentos. Con respecto al eje, que lo planteaba también Mariam, el eje izquierda-derecha, digamos, el debate puede ser infinito. A mí nunca me gustaría pegarme por el significado de un significante. Yo aquí preferiría ir a los programas. Digamos, hay quien dice, yo soy de izquierda, soy de izquierda, soy de izquierdas, pero estoy de acuerdo con el TTIP, estoy de acuerdo con la reforma laboral, estoy de acuerdo con… Bueno, pues entonces no hablemos tanto del color de la bandera y hablemos de tus propuestas y de los hechos y, sobre todo, si vamos a gobernar juntos, vayamos a negociar sobre bases programáticas, no sobre quién se pone el cartel o la palabra izquierda más grande en los mítines, porque tú puedes poner la palabra izquierda en un tamaño de fuente del 40, del 60 o del 80, pero eso en realidad, o sea, al final la clave fundamental son los contenidos. Entonces, no tengo tan claro si la clave es volver al eje o la clave es, digamos, volver a las certezas del programa y de las realidades de gobernabilidad. Esto implica otra cultura política. En este país no hay una cultura de acuerdos de gobernabilidad. En este país la UCD gobernó con mucha comodidad, no siempre con mayoría absoluta, pero con mucha comodidad. El Partido Socialista gobernó con mayoría absoluta en 1982, en 1986, en 1989 y en 1993 logró un acuerdo con Convergencia y Unión para sacar adelante la investidura. Y el Partido Popular también llegó un acuerdo con Puyol. ¿Os acordáis que en aquella época pasaron del Puyol enano habla castellano al Puyol guaperas habla como quieras? Demostrando la lógica de, digamos, la lógica de cómo se hacían los pactos en este país. Y después el Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta y el Partido Socialista con Zapatero también pudo gobernar con mucha comodidad, aunque no siempre con mayoría absoluta. Bueno, estamos en una realidad política nueva en la que una cultura del acuerdo, del pacto, del gobierno de coalición, pues simplemente responde a una nueva realidad. ¿Tiene sentido un sistema electoral que obligue a los partidos a ponerse de acuerdo? ¿Que haga que a las formaciones políticas no les quede más remedio que ponerse de acuerdo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y que eso es una cosa que no solamente piensan los de Podemos, sino que piensa una amplia mayoría de nuestra sociedad. Planteaba María otro problema. Digamos, ¿hasta dónde pueden llegar los acuerdos con Ciudadanos? Pues creo que en esto hay que ser honestos. ¿Nos podremos poner nosotros de acuerdo con Ciudadanos para practicar políticas económicas? Pensamos que no. Que Ciudadanos, en lo que se refiere a políticas económicas, es igual que el PP. Prácticamente están de acuerdo con todo con el PP. ¿Nos podremos poner de acuerdo para cambiar el sistema electoral? Hombre, sobre eso sí. Y a lo mejor hay otras cosas. Por ejemplo, para decir que en televisión española haya un concurso público para elegir a la directora o al director. Pues a lo mejor en eso también. Pero en otras cosas creo que hay que mantener la sana coherencia de que a lo mejor es muy difícil lograr acuerdos para diseñar la política económica de un país que probablemente sea el eje de un acuerdo de gobierno. Y seguramente si nos tenemos que poner de acuerdo respecto a si España es una realidad diversa o España es una realidad uniforme, pues seguramente tampoco estamos de acuerdo. Con el Partido Socialista, pues hombre, a nosotros nos gustaría que el Partido Socialista se sintiera más cerca de nosotros que de Ciudadanos, a los que han definido últimamente como el box de la política. Pues parece raro que alguien pueda acordar políticas económicas con quien define como el box. Y señala Mariem, y con esto termino, porque esto creo que debe ser un examen en el que yo responda a las preguntas difíciles, señalando algunos elementos que son claves. Hay uno que es fundamental, que es el mayor protagonismo de los diputados. Esto es clave, pero esto es una negociación yo creo que todavía más difícil que cambiar el sistema electoral. La dinámica de funcionamiento del sistema político español y del sistema de partidos hace que los partidos, esto también tiene mucho que ver con la voluntad política en una transición en la que había que reforzar estructuras por su propio origen débiles, como eran los partidos, digamos que las élites de los partidos tenían y tienen un enorme control sobre los grupos parlamentarios. Y seguramente sería necesario imaginar formas que den mayor protagonismo a las diputadas y diputados. El modelo de investidura que señalaba Mariem, bueno, aquí hay muchas opciones. Hay algunos parlamentos autonómicos que establecen modelos de investidura diferentes, que aseguran que hay investidura, digamos que si se diera una situación como la que se dio en el Congreso de los Diputados, no tendría por qué haber una repetición electoral, un elemento interesante a explorar. Hay uno, Mariem señalaba, yo me he apuntado, el elemento plurinacional que a mi juicio tiene que ver con el Senado. Este es otro gran debate, más complejo que cambiar la fórmula electoral. A nuestro juicio el Senado en España tendría sentido si fuera algo más parecido al Bundesrat alemán, si fuera una cámara de representación territorial, una cámara que representara a los gobiernos de las comunidades autónomas y que fuera expresión de esa característica diversa de España y que además implicara que no fuera una cámara ultraconservadora, una cámara en la que el sistema electoral hace que una fuerza política, pues con más del 25 de los votos, pueda tener mayoría absoluta en el Senado y ejercer, digamos, una dinámica de bloqueo en una cámara, por otra parte, vaciada de competencias. La única competencia de verdad, real, ineludible del Senado, pues hemos tenido que esperar a 2017 para conocerla, que es la que regula el artículo 155 de la Constitución. El resto de cosas, esto es una cosa paradójica. Que la cámara de representación territorial sea la que puede anular la autonomía de un territorio es una de las paradojas que seguramente se podrían llevar a debate. Es la cámara del poder territorial, pero que en la práctica, digamos, ejerce muy pocos poderes. Dicen, el Senado puede controlar al Gobierno, si el Gobierno quiere. El propio reglamento permite que incluso el Gobierno envíe secretarios de Estado al Senado. Pues seguramente ese es otro gran debate que deberíamos tener las distintas fuerzas políticas si tiene sentido conservar una cámara como el Senado con las características que tiene. Pero nosotros, y con esto termino, hemos querido hacer propuestas muy sencillas de entender, propuestas que no plantean grandísimos cambios, que no implican tocar la Constitución, que plantean demandas que a nuestro juicio son mayoritarias a nivel social. El voto a los 16 años, si puedes trabajar y te puedes casar a los 16 años, pues creo que habla bien de una sociedad poder votar a los 16. Las listas cremallera para lograr de una vez por todas que no haya una mayoría de hombres en el Congreso de los Diputados. Una serie de medidas de sentido común y la fórmula San Lagué, que es una manera de respetar lo que dice la Constitución, respetar la circunscripción provincial, no tocar el número de representantes de cada provincia para que nadie pueda decir es que esto afectaría a las provincias del interior. Es como, no mientan. Al contrario, lo que está ocurriendo en este momento es que si un señor de Zamora vota a Ciudadanos o vota al partido que ha quedado tercero o cuarto, a ese ciudadano de Zamora le están diciendo que usted no existe. Hay cientos de miles de ciudadanos en España que viven en provincias pequeñas a los que el sistema electoral les dice que usted no existe. Su voto no se va a traducir en absolutamente nada. Precisamente, respetar la España interior es dar condición de existencia política a esos ciudadanos. Y planteamos también una propuesta que viene directamente de la sociedad civil que es como, acabad con la barrera del 3%. Hay mucha gente que dice y tienen razón. Es una vergüenza que el PACMA tenga los mismos votos que el Partido Nacionalista Vasco y no tenga ni un diputado. Hicimos la simulación con la fórmula Sallagué el PACMA hubiera tenido un diputado por Barcelona que nos hubiera quitado a nosotros. Que no es que nos lo hubiera quitado a nosotros, es que sería un diputado suyo. Entonces, pensamos que tiene todo el sentido del mundo que una fuerza política con un resultado electoral que represente a un porcentaje de los ciudadanos de Barcelona suficiente para que esa provincia tenga un diputado pues lo tenga y eso se conseguiría eliminando esa barrera. Ahora, pensamos que lo que estamos proponiendo es aceptable, por lo menos para el Partido Socialista y por lo menos para Ciudadanos y pensamos que también para otras formaciones políticas para lograr favorecer la adaptación de nuestro sistema político y nuestra cultura y nuestras instituciones a una cultura política que ya existe. Yo creo que en España ya existe una cultura que reclama acuerdos, que reclama consensos y que reclama la proporcionalidad que señala la Constitución. Bueno, lo que estamos planteando no es una medida de política económica de Podemos, no es una medida, digamos, de tipo, no sé, lo que se dice cultural. Estamos haciendo un planteamiento de sistema político de adaptación de las instituciones a una realidad que es transversal. Gracias. Pues voy a continuar al hilo también de tu intervención, Pablo, porque yo soy mucho más pesimista que tú cuando dices que en España hay una cultura política que tiene asumido esto y yo sinceramente creo que no. Yo creo que no hay una cultura política. El modificar el sistema de partidos no implica necesariamente modificar una cultura política. Hasta el momento España es el único país, junto con Rusia, de la OCDE, que no ha tenido nunca gobiernos de coalición. Y yo creo que lo que pasó a lo largo del 2016, veis, esta dificultad para llegar a un acuerdo, esta dificultad para formar un gobierno tiene mucho que ver también con ese déficit de esa cultura de pacto, no solo dentro de los propios partidos, sino también de cara a los electorados. Pero bueno, esto es una percepción mía. La cultura política, bueno, pongamos por ejemplo por caso lo que ha ocurrido en Alemania. Ahora mismo Sultz ha entrado en un gobierno de coalición con Merkel que le ha costado la cabeza a él. Y probablemente le haya costado la cabeza a él porque es la única forma que tiene de vender a sus bases un acuerdo de gobierno con Merkel. Entonces yo me pregunto si ha llegado el caso de estos pactos antinatura, de la socialdemocracia con un gobierno conservador como el de Merkel, para evitar que suba la ultraderecha, esto se podría producir aquí en España con otro tipo de problemas o con otro tipo de lógicas. Y aquí voy al segundo punto, el problema de las bases, o no el problema, sino la cuestión de las bases. ¿Cómo? Porque lo hablábamos antes. Entrar en una lógica consociacional implica que los programas no se van a cumplir. Es decir, que tú entras en una lógica de la transacción en la que si en un programa tienes siete, tienes que negociar esos siete y al final te saldrán tres y tendrás que someterlo quizás a votación para ratificarlo, para que tus bases lo ratifiquen y se tiene que hacer pedagogía con esto. Entonces hay que hacer mucho trabajo previo para esta pedagogía, para que no dé la sensación de que es una traición, también ahora que está tan de moda esta palabra, en cuanto hay una transacción, pues enseguida ya te llaman traidor. Y lo estamos viendo también con, y no me quiero meter en este jardín, pero para poner un ejemplo, con el problema de inversión lingüística en Cataluña. Parece que no hay capacidad para que el bloque anti-independentista llegue a un acuerdo. Es decir, parece que se está expulsando esa oportunidad de que las formaciones no independentistas lleguen a un acuerdo con esto, debido a esa posición también electoralista con este problema. Entonces yo creo que hay que tener mucha altura de miras, hay que tener una visión de Estado, muchas veces para llegar a este tipo de acuerdos y para someterlos a las bases sin un veto previo. Si no, no se puede negociar esto o no, no se puede negociar con esta fuerza política o no. Entonces yo me pregunto hasta qué punto este país está preparado para este tipo de lógica. Y luego sobre la oportunidad de partidos que son muy minoritarios, porque es verdad que se dice, bueno, parece que es una demanda popular, pero es que este sistema que tenemos, que efectivamente tiene un sesgo conservador y tiene un sesgo mayoritario, sí ha posibilitado que existan cuatro fuerzas políticas de tamaño mediano, grande, pero que en cualquier caso, y yo creo que esto es algo que no ha ocurrido en ningún país de Europa, que en los últimos años hayan estado en primera posición en las encuestas. Esto, que las cuatro fuerzas políticas que tenemos en estos momentos hayan conseguido estar en primera posición en las encuestas, no ha pasado en ningún país en Europa y se ha conseguido gracias también a este sistema, a este sistema electoral. Por tanto, si yo dudo de que exista esta cultura política, pero a la vez este sistema electoral ha permitido la emergencia de cuatro fuerzas políticas, ¿hay necesidad realmente de hacer este tipo de reforma? Esa es otra pregunta. Y si lo que se tiende es hacia ese modelo, hacia esa consolidación que acabe incluso por desaparecer o haciendo desaparecer esa barrera del 3%, esto tampoco o esto no podría favorecer la división intrapartido, es decir, que aquellas corrientes internas dentro de los partidos que no se sienten cómodas dentro del partido puedan extindirse porque saben que van a tener esa representación, que es lo que ha ocurrido en Italia con libres e iguales, extindiéndose del PDE porque no se sienten representados en esa izquierda supuesta de Renzi. Esa es la crítica que hacen. Entonces, yo creo que si el problema en este momento es esa gobernabilidad, no estaremos jugando con fuego. Es un poco para ponerme pues eso, para hacer de abogado del diablo. Estas son un poco las reflexiones que yo me hago en torno a esta reforma y también pensaba en por qué, en si tiene sentido, que si lo tiene, yo creo, vincularlo a la emergencia del 15M, a todas esas demandas de regeneración política que vinieron con el 15M, pero al mismo tiempo parece que solo se reforman los sistemas electorales cuando hay una crisis económica y tampoco está demostrado que desaparezca la corrupción cuando se reforman los sistemas electorales, como también vuelvo a Italia. Y al mismo tiempo tampoco parece que esté demostrado que una reforma electoral conlleve una mayor confianza de la ciudadanía hacia la clase política. Entonces, si al final se evita ese acuerdo o no se llega a un acuerdo y el resultado es que Ciudadanos va a sumar más escaños y Podemos va a sumar también más escaños, pues parece que, bueno, que es un poco sospechoso, ¿no? Que parece que al final lo que se está pretendiendo es tener más sillones, ¿no? Es una, se podría formular la crítica en este sentido, ¿no? Aunque no sea así, pero aunque esté vinculada a esas reivindicaciones, no sé, ¿qué te parece todo esto? Ya veis que no me lo pone nada fácil. O sea, con respecto a la última pregunta, ¿quién sabe? Nosotros vamos a trabajar por ser la primera fuerza política en las próximas elecciones generales y podría ser que digamos que al final si esta reforma se produce seamos los más afectados. Pero creo que esto va más allá de la conveniencia específica de cada formación política. La primera pregunta que planteaba Mariam es ¿realmente existe una cultura política del acuerdo y de la coalición en España? Y decía, no solamente entre las élites políticas, también entre los ciudadanos. Yo creo que más de lo que parece, aunque la respuesta espontánea parecería ser no, es como ¿cómo que no? Si pensamos en el presente, en el gobierno de Navarra hay un complejísimo gobierno de coalición. En Navarra, en la Comunidad Valenciana hay un acuerdo de tres formaciones políticas, el acuerdo del Botanic. En Cataluña ha habido diferentes tipos de combinaciones. En Cataluña hemos visto gobiernos en los que había independentistas y no independentistas. El Partido Socialista gobernando con Esquerra Republicana y gobernando también con Iniciativa per Cataluña. En el País Vasco hemos visto al Partido Nacionalista Vasco durante muchos años gobernar con el Partido Socialista. Rosa Díez se hizo famosa porque era la portavoz del gobierno vasco con el Partido Nacionalista Vasco. Rosa Díez era portavoz de un gobierno con nacionalistas, con el Partido Nacionalista Vasco. En Castilla-La Mancha hay un gobierno digamos del PSOE más conservador, digamos el PSOE supuestamente más antipodemos con Podemos y el vicepresidente de Castilla-La Mancha es de Podemos y podríamos seguir con ejemplos en otros territorios. Claro que hay cultura política del acuerdo y eso se ha expresado en muchísimos territorios de nuestro país. Falta trasladar eso a los gobiernos del Estado y eso a mi juicio tiene que ver con una serie de dinámicas oligárquicas que han presionado para generar desconfianzas. El bipartidismo era una manera de gobernar extremadamente funcional en nuestro país. Había grandes consensos en los temas fundamentales entre los dos grandes partidos. Grandes consensos respecto a la política económica, grandes consensos respecto a la política exterior, grandes consensos respecto a la política de seguridad interior, lo que muchas veces se llamaba política antiterrorista pero no solo, que permitía digamos una dinámica de alternancia en un modelo que ya existió en España en el siglo XIX en el sistema de la restauración de Cánovas en la que un partido liberal y un partido conservador se alternaban en el poder siendo en buena medida partidos que representaban a oligarquías muy parecidas en España y siempre con la tensión de que pasa con las oligarquías vascas y catalanas que algunas veces podían entrar, un gobierno de ampliación oligárquica decidido por romanones en el que pues nada más y nada menos que el creador de la lliga regionalista Francesc Cambo fue ministro de Fomento. Eso es una realidad tradicional en España. Claro, lo que ocurre en España no es que el sistema electoral y el sistema de partidos favorezca el surgimiento de dos fuerzas políticas, es que hay dos crisis de sistema político, dos crisis de régimen que es lo que está en la explicación de que ocurra algo altamente improbable. ¿Qué es lo que explica el surgimiento de Ciudadanos? Básicamente dos cosas. Una, la crisis en Cataluña. Ciudadanos es en primer lugar una consecuencia de lo que estaba ocurriendo en Cataluña. De hecho, al principio es un partido catalán, un partido que se llama Ciudadanos y que solamente existe en Cataluña y que busca un acuerdo con UPyD para tener presencia en todo el Estado. ¿Cuál es la segunda causa que explica el crecimiento de Ciudadanos a nivel estatal? Bueno, la necesidad de un antídoto frente a Podemos y no es que lo digamos nosotros, lo decía el presidente del Banco Sabadell cuando decía hace falta un Podemos de derechas, hace falta una fuerza política que represente la regeneración, que represente lo nuevo, que represente la juventud, pero, digamos, con unas propuestas programáticas que no inquieten a los sectores oligárquicos. ¿Y cuál es la clave del surgimiento de Podemos? La pura excepcionalidad, lo que representa, digamos, el ambiente destituyente que genera el 15M. La casta, la palabra casta que nosotros ponemos de moda es una palabra que está señalando la crisis de un sistema político, la crisis de un sistema de partidos. Es decir, a mi entender, el sistema electoral español, el sistema de partidos, el sistema de reparto de cuotas en la televisión, el sistema institucional no favorecía que surgieran dos partidos, surgen dos partidos como consecuencia de una situación histórica excepcional que hace que se produzcan cambios, a mi juicio, que ya son cambios históricos y que abren tendencias nuevas y que tiene expresiones institucionales de gobierno. Que Manuela Carmena sea alcaldesa de Madrid, que Ada Colau sea alcaldesa de Barcelona, que Kichi sea alcalde de Cádiz, eso implica que en nuestro país se están produciendo transformaciones que, como siempre, en la historia de España empiezan en los núcleos urbanos. Toda la vida los núcleos urbanos han sido en nuestro país las primeras expresiones de fenómenos de transformación política. El cambio de régimen político que se produce a partir de las elecciones de un 14 de abril de 1931 tiene como geografías protagónicas las grandes ciudades de nuestro país y los grandes núcleos urbanos. Esto forma parte de la tradición política española. A partir de aquí ¿qué es lo que a nuestro entender tendría más sentido? Bueno, pues algo que nos parece de sentido común. Que las instituciones y que el propio sistema electoral a falta de cerrar una discusión que seguramente no se pueda cerrar respecto a qué es más eficaz o qué sirve mejor para combatir la corrupción, bueno, pues ante la duda al menos lo que se parezca más a la voluntad de la gente. Es verdad que no se puede decir si un sistema mayoritario o un sistema proporcional cuál de los dos es mejor para combatir la corrupción. Quizá hagan falta otro tipo de medidas específicas para combatir la corrupción pero hombre ante la duda tener un sistema que se adapte más a lo que quiere digamos el país a la expresión de la pluralidad del país parece sensato y yo insisto en España hay suficientes experiencias de gobiernos de coalición de cultura política del acuerdo experiencias en el pasado y experiencias en el presente. Mariana plantea un ejemplo que me parece crucial Alemania yo creo que el problema de Alemania no es que el acuerdo de gran coalición entre entre el SPD y la CDU sea contra natura al contrario es que algunos convirtieron el consenso de los viejos partidos dinásticos en algo que no era contra natura en algo que decían que era lo natural para definir el papel de Alemania en la política europea esto está teorizado esto lo teoriza un sociólogo muy influyente en el Reino Unido y en todo el mundo que es Anthony Giddens que llaman tercera vía que tiene una expresión política en el Reino Unido que se llama Tony Blair que dice yo ya no soy laborista yo soy social liberal yo básicamente estoy casi de acuerdo con todo con los conservadores hasta el punto de que se atribuye a Margaret Thatcher haber afirmado mi gran creación no es el capitalismo popular es Tony Blair en el caso de Alemania tiene una expresión muy clara en Gerhard Schroeder que es uno de los defensores de decir bueno se ha acabado esto de asociar las políticas redistributivas a las fuerzas políticas socialdemócratas nosotros podemos ser social liberales también nosotros podemos disputar las ideas tradicionalmente conservadoras se producía si queréis una inversión del consenso antifascista posterior a la segunda guerra mundial en el que hasta la democracia cristiana se definía a sí mismo como un movimiento progresista porque después de la segunda guerra mundial la palabra derecha estaba muy deslegitimada en el lenguaje europeo y en el que la democracia cristiana estaba de acuerdo con que tenía que haber sindicatos tenía que haber derechos sociales tenía que haber un sistema de previsión social un sistema de pensiones ese consenso en los años 80 empieza a cambiar tiene sus expresiones mundiales en ese binomio Reagan-Thatcher y algunos partidos socialdemócratas dejan de ser partidos socialdemócratas para convertirse en partidos social liberales España bueno tiene muchos ejemplos cuando el ministro Boyer protagoniza una portada no sé si de la revista pronto o de qué revista enseñando a los españoles su casoplón con su mujer Isabel Presley eso revelaba un estilo de la política española que un ministro socialista decía soy rico y presumo de ello hoy en día un dirigente socialista rico no presumiría de ello no se haría una foto porque eso pues no está bien visto después de de la crisis pensad en Solchaga diciendo España es el país donde es más fácil hacerse rico o diciendo la mejor política industrial es la política industrial que no existe o bueno al partido popular y al partido socialista teniendo claro que había que apoyar los unos a Pedro Solves como comisario europeo y los otros a Rodrigo Rato como director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional hoy no dicen lo mismo de De Indos hoy el partido socialista ya tiene más dudas bueno lo que expresa eso y lo que expresa lo que ha ocurrido en Alemania es la crisis de la socialdemocracia que seguramente eso tiene también que ver con fenómenos como el de Podemos en España o como el de la France insumis en Francia con una figura como Melenchon que no deja de ser digamos alguien que creció junto a François Mitterrand y que fue ministro de Lionel Jospin digamos o el propio fenómeno fracasado pero de Amon en Francia tiene que ver con una crisis de los partidos socialistas que tiene que ver con que se estrecha su espacio de gobernabilidad si no toman distancias de las políticas promovidas por las instituciones europeas y en particular por Alemania hasta el punto inimaginable de que esto afecta al SPD también el SPD que decía hombre esto podrá afectar a los socialdemócratas del sur a los socialdemócratas de España de Portugal de Italia de Grecia les podrá afectar aquí tenemos una política nacional porque somos todos alemanes pues también le afecta al partido socialdemócrata alemán hasta el punto de que sus juventudes pues están diciendo lo que están diciendo y que el propio y que el propio Martin Schulz tiene que tiene que dimitir el caso de Italia yo aquí discreparía la cultura política italiana a diferencia de la española es que allí hay pacto siempre y hay pacto sucio siempre o sea Italia es el es el país del pentapartito es el país en el que en todo caso lo único que hubo fue un consenso durante muchos años para excluir al partido comunista del gobierno del estado pero el planteamiento del partido comunista siempre fue acéptenme en su club o sea soy un partido que he formado parte de la resistencia que he formado parte de la redacción de la constitución que gobierno en muchos ayuntamientos y en algunas de las regiones italianas más desarrolladas como la Emilia Romagna como la Toscana que digo que estoy a favor de la OTAN la famosa entrevista de Enrico Berlinguer en el corriere de la sera de me siento protegido bajo el paraguas de la OTAN y que incluso su política de alianza con la democracia cristiana se llama compromiso histórico es el país del acuerdo y es el país del acuerdo digamos a través de diferentes fórmulas digamos cuando el sistema electoral como ocurre con las elecciones que tienen ahora el 4 de marzo pues digamos que premia las coaliciones pues habrá una gran coalición conservadora donde está Berlusconi donde está esta fuerza como casi neofascista que se presenta donde está la Liga Norte y donde digamos la escisión del partido democrático y algunos sectores que proceden de Rifondazione digamos tratan de hacer que resista un espacio que nunca desapareció del todo en la política italiana digamos de izquierda a la izquierda de la socialdemocracia a pesar de que esté muy debilitado pero creo que ese país merecería yo creo que un análisis aparte o sea Italia para acabar yo creo que es muy difícil y por eso percibo digamos como muy pocos argumentos en los adversarios de la reforma del sistema electoral para decir por qué esto no o sea el partido popular se ha empeñado en utilizar un argumento que se desacredita solo dice esto va contra la España rural por qué si las provincias de la España interior van a tener el mismo número de diputados no aumenta a los diputados del resto de provincias y además se va a representar mejor la pluralidad consustancial a las provincias interiores pues su argumento no se sostiene y el partido socialista pues tampoco ha sido capaz de plantear ningún argumento de por qué porque entre otras cosas lo llevaban en el programa electoral bueno me parece importante que nosotros contribuyamos a que se produzca un debate a nivel social que plante bueno pues en España hace falta que las instituciones se parezcan un poquito más a lo que vota la gente y eso hay que vincularlo a algo que que esto a lo mejor si es una cuestión de principios de principios para nosotros con la nueva realidad en España con una realidad de cuatro grandes formaciones políticas a nivel estatal y fuerzas políticas digamos periféricas pero con una presencia notable para entender la diversidad de España en el País Vasco y en Cataluña fundamentalmente creo que España necesita ajustar cuentas con su propia diversidad y asumir que la cultura política del acuerdo del pacto y de la coalición que ya se está experimentando a mi juicio con éxito en muchas comunidades autónomas y en la práctica en muchos ayuntamientos pues se traslade también a la política se traslade también a la política estatal y en lo que respecta a nuestro proyecto nosotros no tenemos dudas sabemos con los únicos con los que podríamos ponernos de acuerdo a pesar de las enormes dificultades que es ponernos de acuerdo con los que asumieran propuestas progresistas en su programa y pensamos además que hay un modelo de referencia en Europa que es un modelo modesto y que ha demostrado perfectamente su viabilidad que es el modelo portugués y paradójicamente yendo hacia atrás es seguramente el lugar de Europa donde los socialdemócratas están resistiendo muy bien mejorando sus intenciones de voto cuando pactan con formaciones políticas que dicen las políticas de austeridad tal y como se plantearon históricamente desde Europa no funcionan y plantean subir el salario mínimo y plantean hacer plantean reformas fiscales que en este país se han planteado como tabú desde las posibilidades que tiene un estado muy pequeñito de la Unión Europea como es Portugal que en España se podría ir más lejos bueno pues nosotros entendemos que esta dinámica consociativa sería positiva para España y queremos ser optimistas respecto a la necesidad de llegar a acuerdos incluso si el Partido Socialista no quisiera entrar en los argumentos de fondo pues podría haber un argumento práctico yo creo que el Partido Socialista solamente se puede plantear una elección para volver a formar gobierno en España que es llegar a un acuerdo con Ciudadanos y llegar a un acuerdo con Podemos o llegar a un acuerdo con Podemos bueno pues si esa es la elección parece que tiene sentido que un sistema que se parezca más a la voluntad de los españoles favorezca digamos acuerdos con esos únicos socios que tienes porque lo que está claro es que el sistema electoral actual solamente beneficia a una fuerza política que es al Partido Popular fundamentalmente al Partido Popular bueno incluso si lo quieren mirar de manera egoísta exclusivamente por su propio interés pues creo que es evidente que les interesa mucho creo que se deberían estudiar las propuestas si no las nuestras al menos las de su programa electoral que a veces si además de poner algo en un programa electoral te lo estudias pues está bien si tenéis alguna pregunta para hacer si, si, si muy breve y gracias a los dos yo comparto el pesimismo de Marta pero bueno la pregunta sí para resumir mucho espero que salga bien lo de el pacto lo de pactar lo de que todas las fuerzas pacten pero me imagino que ahora has tenido en cuenta también que cuando hablas del gobierno hablas de cargos de instituciones políticas la administración general del estado cargos políticos y sobre todo yo aquí había apuntado una cosa ¿quién se va a poder a negociar con los poderes partidos? porque no sé ya está muy breve no quiero yo creo que con eso hola bueno gracias a los dos primero que creo que a veces es necesario el debate ideológico más allá de la propaganda ¿no? que hablábamos mi duda va sobre la plasmación de este debate ideológico más en la propuesta de Podemos que había hecho sobre una reforma electoral y sobre sobre todo ¿por qué? sería por ejemplo más beneficioso instaurar pues el método este San Lagué que por ejemplo cambiar la circunscripción ¿no? o sea no sé si vienen tanto de apoyo de otras formaciones políticas incluso en procedimiento que a lo mejor uno va por ley orgánica otro por reforma a la constitución y sería más sencillo o si realmente hay un argumento que nos pueda decir que realmente sea una mejor propuesta de futuro a la hora electoral ¿no? más allá incluso de la protección de las provincias de interior que quizá teniendo todavía una cámara territorial como el Senado podemos contrarrestar gracias hola gracias yo tenía aquí algo apuntado que era cuando hablas de la tradición del pacto que ya para ti está ya creada esa tradición y que existe y estoy más con Marian en que es complicado los pactos a ver si yo lo he entendido bien o los veo así se llevan a cabo en las instituciones por parte de Podemos voy a hablar de Podemos pero creo que aún falta muchísima pedagogía en las bases en la gente que estamos militando porque existe como decía Marian muy bien una especie de concepto de traición a no sé qué porque particularmente en Podemos hay muchísimas muchísimas sensibilidades y entonces eso desgasta muchísimo dentro del propio partido y previamente o casi a posteriori tienes que hacer esa labor pedagógica para mantener los potros sin desbocarse digamos las bases y es muy complicado y creo que ahí tendría que haber un trabajo más de preparación de entender de esa pedagogía pero llevada a su máxima expresión en la preparación política en las propias bases de Podemos que creo que es una falta que tenemos desde hace tiempo y que nos vendría muy bien vale yo brevemente que no quiero consumir mucho tiempo quería hacer algunos aportes al debate en primer lugar decir que el sistema electoral actual ya obliga a que haya acuerdos porque lo hemos visto es decir el parlamento actual está fragmentado por lo tanto con la ley ya está fragmentado con lo cual esto no cambiaría en principio poniendo Senlagué es decir creo que el sistema actual no está diseñado como un balance cuidado entre un sistema mayoritario y un sistema proporcional creo que está diseñado como dice el señor Bert para beneficiar a un partido político concreto o a una ideología concreta en este sentido por eso es difícil de defender el sistema actual porque si estuviera basado en algún principio politológico de gobernabilidad o de proporcionalidad sería fácilmente defendible el problema es que está basado en que gane el PP entonces no es fácilmente defendible yo creo que en que no haya habido gobiernos de coalición en las en las dos legislaturas en la fallida y en esta creo que es coyuntural creo que el motivo por el cual Ciudadanos no ha querido entrar en un gobierno del Partido Popular es porque el Partido Popular tiene una corrupción tan galopante que Albert Rivera ha tomado una decisión táctica que tiene que ver con decir todavía no pero creo que si el Partido Popular no estuviera dando paseillos por los juzgados cada 15 minutos Albert Rivera hoy sería ministro hoy sería ministro y creo que el hecho de que no haya habido un gobierno de coalición entre Podemos y PSOE también es coyuntural y explicó muy bien Pedro Sánchez a que se debió en la entrevista con Jordi Évore es decir no veo ningún obstáculo tan cultural a la hora de formar un gobierno de coalición en España creo que son obstáculos dos más bien coyunturales que en el momento que desaparezcan pues habrá un gobierno de coalición y no habrá mayor problema y ya lo último respecto bueno una cosa respecto del sistema y una respecto de la cultura política respecto del sistema el sistema actual como básicamente beneficia al PP y no es que tenga un criterio de mayor gobernabilidad o menor o mayor tendencia a los acuerdos creo que puede producir y a lo mejor en las siguientes elecciones si no conseguimos cambiarlo lo va a producir una aberración que ya hemos visto en otros países y es que el partido con más escaños no sea en que tiene más voto popular creo que esto lo podemos ver creo que de hecho siendo Ciudadanos el partido más perjudicado y el PP el partido más beneficiado creo que si Ciudadanos y el PP empatasen a votos ganaría el PP y si Ciudadanos superase al PP en votos pero no mucho ganaría el PP también y creo que veríamos una aberración del sistema que tiene que ver con que no está diseñado con criterios politológicos sino con criterios sociológicos como explica el señor Bert en el paper este que comentaba comentaba Pablo y por eso es difícil de explicar que esté don y por eso es más fácil explicar que estés en la guía porque eso sí que proviene de un criterio politológico claro que es la proporcionalidad que está en el artículo 68.3 de la Constitución y perdón por el rollo lo último que lo último que quería decir es que yo creo que nuestra gente cuando digo nuestra gente a veces me refiero a la gente que vota Podemos a veces me refiero al pueblo español a veces me refiero a los militantes de Podemos creo que nuestra gente es inteligente y es pragmática y creo que creo que no solamente es una opinión mía creo que lo demuestran la meroteca y los números cuando preguntamos por un acuerdo de gobierno con el PSOE de García Page que como como muy bien ha comentado Pablo no es la rama más bolchevique del PSOE la gente de Podemos vota un 80% que sí es decir abrimos las urnas le preguntamos a la base ¿queréis que entremos en el gobierno de Castilla-La Mancha? y el 80% dice que sí yo creo que esto tiene que ver con que nuestra gente primero es pragmática y segundo es humilde a nuestra gente pues los que han mandado hasta ahora le han jodido la vida con bastante intensidad y por lo tanto entienden que un avance que a lo mejor no es la bomba que a lo mejor no es subir el salario mínimo a 1700 euros de repente pues es un cambio bastante importante respecto de que te sigan jodiendo la vida los de siempre y yo creo que este pragmatismo y este carácter de gente trabajadora gente popular gente que lo está pasando mal creo que hace que se entienda muy bien que pueda haber transacciones que en un momento dado nosotros podamos llevar nuestro programa y decir nosotros pensamos que el salario mínimo hay que subirlo como Francia que sea 1400 o lo que sea al mes pero como preferimos subirlo un poco que no subirlo a nada pues lo subimos un poco y creo que eso la gente humilde lo puede entender es decir yo soy optimista pero creo que no es solamente optimismo antropológico creo que está basado en números y en la hemeroteca gracias hola muchas gracias por la charla me gustaría decir dos cosas rápidas la primera es la constitución permite que el congreso tenga 300 a 400 diputados porque ese miedo de podemos asumir el número de 400 diputados cuando está demostrado que aumentaría la proporcionalidad es decir no se ve capaz de explicarlo a la gente es decir la gente entendería que bueno que sería perjudicar a la clase política cuando en realidad el gasto sería el aumento de gasto sería mínimo y la segunda es es decir hasta qué punto es posible aumentar la proporcionalidad manteniendo el tamaño a la provincia es decir por ejemplo con el Sainlague se produciría un efecto en algunas provincias como por ejemplo no sé provincia de tres diputados en las cuales un partido con 35% de los votos tendría la misma representación que un partido con un 15% es decir tendrían los tres uno o por ejemplo en provincias como Guipuz cuando hay muchos partidos habría seis partidos con un diputado es decir hasta qué punto eso es positivo o no es decir yo creo que en algunas provincias si se mantiene el tamaño de la provincia más que proporcionalidad lo que habría sería una gran disgregación del voto es decir con 30% de los votos sacar el mismo número de diputados que con un 10% por eso yo creo que sí que es cierto que pueda haber una cierta contradicción entre un deso de proporcionalidad y mantener el tamaño de la provincia es decir no es anecdótico que la principal viga contra la contra la principal muro contra la proporcionalidad sea el tamaño de la provincia empezando por la última por ir a los números porque hemos hecho las simulaciones con el sistema DONT el partido popular tiene un 33% de voto popular y más de un 39% de escaños con el sistema Sanlagué tendría un 33% de voto popular lo mismo y un 34,9 casi 35 de escaños le beneficiaría pero de una manera quizá más razonable el partido socialista con el sistema DONT tuvo un 22,7 de voto popular y un 24,3% de escaños con el sistema Sanlagué tendría un 22,7 de voto popular y un 24% más cerca de lo que le han votado en el caso de Unidos Podemos tuvimos un 21,1% de los votos y un 20,3% de los escaños con el Sanlagué tendríamos un 22% de los escaños ciudadanos tuvo un 13,1% de los votos y solamente un 11,6% de los escaños con el sistema Sanlagué el porcentaje el porcentaje aumentaría en las simulaciones que hemos hecho en los resultados finales la proporcionalidad aumenta planteabas una cosa que es verdad y es hay más fórmulas y seguramente más eficaces para mejorar la proporcionalidad lo planteaba otra compañera por aquí que es acabar con la provincia como circunscripción pero eso implicaría una reforma de la constitución española y por lo tanto haría prácticamente imposible el consenso necesario señalabais otra posibilidad que sin modificar la constitución se podría plantear que es elevar el número de diputados lo pensamos y no nos parecería mal pero pensamos también también en el caso de aumentar digamos a 400 diputados que lo permitiría la constitución el congreso pensábamos que poníamos fácil a los detractores de la propuesta decir ya claro lo que faltaba más políticos más sueldos de políticos nos parece que es una propuesta que se podría compensar bajando los salarios de los cargos públicos para que eso no representara un sobrecoste o reduciendo el número de senadores pero nuestra voluntad con la propuesta no era tanto diseñar el sistema electoral más proporcional o más justo sino hacer una serie de reformas que puedan encontrar el consenso o sea lo hemos hecho para que salga no hemos hecho el sistema electoral que nos gustaría a nosotros sino que hemos diseñado las propuestas para que Ciudadanos y el Partido Socialista estén de acuerdo o sea la voluntad fundamental ha sido que esto se pueda obtener hay algunas propuestas que nos han hecho y que nos hicieron en directo el día que lo presentamos y que asumimos desde ese mismo día que es como eliminar la barrera del 3% que pensamos que es una cosa sensata y razonable se planteaban más cuestiones muy pertinentes las observaciones de Chenique sobre la tradición del pacto y el trabajo con las bases estoy de acuerdo aunque creo que Chenique expresaba muy bien ese carácter pragmático creo que es un trabajo fundamentalmente de formación política los sindicalistas no solamente saben hacer huelgas también saben negociar y llegar a acuerdos saben las dos cosas pues bueno alguien formado políticamente tiene que saber defender sus principios con vemencia tiene que saber negociarlos con dureza y también tiene que saber ceder eso digamos forma parte de una tradición una tradición o de una formación de la cultura política y de la propia formación de los militantes de los cuadros y de las bases y eso seguramente es una tarea permanente y pendiente nuestra y de otras formaciones políticas me parecía muy buena la pregunta sobre negociar con los poderes fácticos pues a quien le toque y yo creo que eso es algo que hay que desdramatizar forma parte de nuestro trabajo negociar con los poderes fácticos y forma parte de trabajo asumir que eso es un límite de la democracia no vivimos en un sistema político en el que todas las decisiones se tomen en el congreso de los diputados y eso es una desgracia y hay que tratar de evitarlo somos perfectamente conscientes de que hay señores con muchísimo poder que se sientan con cualquier gobierno y por mucho apoyo popular y poder parlamentario que tenga ese gobierno pues se tienen que sentar y se tienen y se tiene que negociar y no digamos ya en el ámbito europeo o transnacional bueno pues ese formará parte de nuestro trabajo yo soy consciente de que explicar a los dueños de las compañías eléctricas en este país que cuando gobernemos pues esto de que tengamos la tarifa una de las tarifas eléctricas más caras de Europa la vergüenza de los costes de transición a la competencia un modelo que no apuesta por las renovables pues va a ser una conversación a lo mejor hasta desagradable en algunos momentos pero manteniendo la educación la cordialidad y el sentido común pues formará parte de nuestro trabajo negociar con los poderes fácticos que somos conscientes que les gustaría más negociar con ciudadanos y con el PP que con nosotros pues claro pero nadie dijo que hacer política fuera fácil y nosotros siempre lo vamos a tener más difícil pero ya tenemos experiencia los ayuntamientos que gobernamos negocian con poderes fácticos y a veces tienen que ceder y sin embargo han sido capaces pues de ser referencias a nivel europeo de ciudades que tienen los niveles de inversión por habitante más alto ciudades atractivas para la inversión ciudades que generan superávit a pesar bueno pues de carecer de muchas competencias a pesar de tener la presión de un ministerio de hacienda que ha puesto a los ayuntamientos como objetivo militar y ya a pesar de todo y sin embargo negociando negociando con gente poderosa a veces buscando acuerdos a veces cediendo se logran avances se logran avances pues que siempre mantienen una cierta distancia con lo que a uno le gustaría hacer pero la política también es eso la política también es pues la habilidad de ser capaces de avanzar ante condiciones muy difíciles y habrá que plantearlo yo creo que a veces perdemos de vista las cosas que han cambiado en este país en los últimos cuatro años creo que a veces nos acostumbramos demasiado rápido a las cosas que han cambiado y a las cosas que simplemente vemos cuando encedemos la televisión de cosas que hace cuatro años hubieran parecido inimaginables si hace exactamente cuatro años al politólogo más brillante de este país le cuentan que el tertuliano de la coleta va a ser el presidente de un grupo parlamentario con más de cinco millones de votos que Manuela Carmena que era una jueza jubilada iba a ser alcaldesa de Madrid que la activista antidesahucios Ada Colau iba a ser alcaldesa de Barcelona que un profesor de secundaria de Cádiz iba a ser el alcalde de Cádiz que un profesor de derecho penal de La Coruña iba a ser el alcalde de La Coruña que un abogado defensor de derechos humanos como Pedro Santi Estevi iba a ser no se lo cree no se lo cree bueno es impresionante las cosas que han cambiado en este país algunas para bien y otras para mal hay algunos catedráticos de derecho constitucional que hablan de un estado de excepción en muchos aspectos y creo que la persecución de las libertades en nuestro país es grave tenemos un país en el que se encarcelan a tuiteros y a cantantes mientras bueno pues Francisco Camps sigue conduciendo su cochazo y cuando no conduce su cochazo le lleva un chofer que pagan todos los ciudadanos y tiene una secretaria que pagan todos los ciudadanos y un sueldo público hay algunas cosas que han ido a mal pero otras creo que nadie se podía imaginar que iban a ocurrir en este país señalabas y con esto a cabo que difícil es sentarse con los poderes fácticos bueno yo creo que muchos empresarios de este país que han tenido que sentarse con nosotros pues también han tenido que hacer un esfuerzo para verse a sí mismos sentados con nosotros bien yo no no voy a entrar en en las propuestas en por qué habéis hecho esta propuesta o no porque creo que es un asunto de Podemos aunque aunque yo sí soy partidaria por ejemplo de aumentar a 400 diputados y además que tengan un buen sueldo porque creo que un sueldo digno y que la gente que me representa tenga un sueldo digno creo que es una propuesta de izquierdas también entonces también se podría hacer pedagogía con eso bien en cualquier caso y contestando sobre todo a a los comentarios de de Chenique que me ha dado la impresión un poco que estaban más dirigidos a a mi intervención yo yo no sé si este sistema electoral está diseñado para que gobierne el PP porque también ha gobernado el Partido Socialista con mayorías absolutas porque empezó no dándole la mayoría a Alianza Popular sino a a Suárez en un momento en el que esos dos extremos el Partido Comunista y la Alianza Popular se quedaron fuera de las primeras elecciones de los resultados de lo que fue en ese momento la voluntad popular probablemente también por los tics de 40 años de franquismo y por el miedo a esos dos extremos no sé sigo aquí un poco también a Villacañas y creo y decías que el resultado actual que también es consecuencia de este sistema es decir que se haya posibilitado aunque es cierto que ha sido fruto de un momento de excepción ya obliga dices ya obliga que haya acuerdos bien y ahora vamos a la evidencia empírica cuántos acuerdos se han producido en los dos últimos años es decir si este sistema ya obliga y se deberían estar produciendo acuerdos cuántos a cuántos acuerdos se ha llegado en los dos últimos años y de quién es responsable esto esa es mi pregunta también o bueno el comentario a lo que a lo que decías y en cuanto a las bases que no se llegó a un acuerdo sobre la investidura pero con independencia también de lo que Sánchez pudiese decir en un plató que otra de las cosas que dijo en un plató televisivo fue que los tres partidos estaban jugando a ir a terceras elecciones eso también lo dijo en el plató a mí sí me gustaría una cierta autocrítica es decir creo que hubo una responsabilidad compartida no quiero ser equidistante con esto no quiero tampoco atribuir las mismas responsabilidades pero yo creo que es un ejercicio que podría hacer también Podemos de por qué no se llega a un acuerdo y cuáles han sido las implicaciones de no haber llegado a un acuerdo en ese momento que esto es otro debate pero bueno a mí me parece interesante también hacer ese ejercicio de autocrítica y yo vuelvo a la pedagogía porque tú ponías el ejemplo de Castilla-La Mancha pero yo pongo por ejemplo el de Barcelona el del Ayuntamiento de Barcelona es positivo lo que ha ocurrido el haber roto el pacto con el PSC el haber sometido a las bases un pacto de gobierno sin haberse posicionado el líder colado en ese planteamiento en esa que no me sale la palabra en esa consulta claro en esa consulta y qué está pasando ahora es decir cuáles son las implicaciones de haber sometido o de no haberse posicionado claramente a favor o en contra de romper con el PSC entonces sí a veces son pragmáticas pero a veces también se equivocan o nos equivocamos igual que todo el mundo entonces yo creo que hacer ese trabajo tampoco está de más no sé y era simplemente esto yo quiero acabar con una anecdotilla porque es muy interesante lo que decía lo que decía Marian al principio a propósito de las intenciones o sea yo creo que hay un elemento de absoluta imprevisibilidad política Chenique dice una frase que no es de Chenique pero la dice mucho y tiene razón lo de no la voy a decir porque luego te explico por qué decía Marian el sistema electoral produjo resultados que no estaban previstos hay hay una anécdota hay una historia en España los bancos después de que se muera Franco digamos intuyen que se van a producir cambios políticos y quieren saber pues digamos donde poner su dinero y saber qué es lo que va a pasar entonces contratan al politólogo del régimen más influyente más importante Juan José Lins había prestado un servicio al sistema político español muy interesante al distinguir entre sistemas totalitarios y autoritarios para decir España solamente es autoritario no es para tanto pero era un tipo muy formado muy preparado y entonces hizo un estudio respecto a lo que iba a ocurrir en España y parecía muy sensato dijo España es un país muy parecido a Italia y tiene una estructura social relativamente parecida a Italia es un país muy católico y por lo tanto cabe pensar que el catolicismo será el eje en torno al cual se agrupa electoralmente la derecha y al igual que en Italia el gran partido de la derecha española será un gran partido democristiano y parecía muy sensato esto que estaba diciendo Juan José Lins y decía el gran partido de izquierdas será como Italia pues el partido comunista que es prácticamente el único que está organizado con presencia en el mundo sindical en el mundo de los intelectuales en el mundo estudiantil en las asociaciones de vecinos y España será un país parecido a Italia con una gran democracia cristiana y un gran partido comunista extremadamente moderado y pragmático que era por otra parte el proyecto de don Santiago Carrillo tú eres el banco y lo lees y te lo podrías creer y decir pues nada hay que financiar a la democracia cristiana de Ruiz Jiménez y al partido comunista bueno pues después de las primeras elecciones de 1977 pues la democracia cristiana de Ruiz Jiménez no tuvo un solo escaño o a lo mejor tuvo uno por aquí dicen que uno por aquí que me falla la memoria a mí me suena que ninguno la UCD sin embargo que era una complejísima coalición de partidos tuvo un resultado excelente la alianza popular donde se supone que había buena parte de los cuadros de la dictadura y probablemente la cabeza de la derecha española con permiso de Torcuato Fernández Miranda más formada y más lúcida que era Manuel Fraga que seguramente era mucho más inteligente que Suárez y sin embargo le fue mal electoralmente y el partido socialista de Felipe González y Alfonso Guerra arrasó al partido comunista de España bueno elementos imprevistos esto no se podía saber necesariamente que iba a ocurrir así aunque al toro pasado todo el mundo diga que esto es facilísimo pero es que incluso lo que ocurre con la UCD la UCD estaba llamada a ser el gran partido de las próximas décadas en España y por qué la UCD desaparece por no entender Andalucía esto nadie lo cuenta pero el lugar donde empieza a desaparecer la UCD es cuando no entienden la dimensión territorial de Andalucía y cuando se estrellan con el famoso referéndum para el estatuto de autonomía y el reconocimiento de Andalucía como nacionalidad y el partido socialista afianza su poder hasta día de hoy en Andalucía porque con mucha velocidad entiende lo que significa el autonomismo claro en los momentos de crisis hay acontecimientos pequeños que sin embargo son determinantes y determinan la historia de un país independientemente del sistema electoral independientemente digamos de los dispositivos institucionales con esto que quiero decir una reforma de la ley electoral es algo necesario pero que puede ser condición de posibilidad de muchos cambios pero en sí mismo no es una no es una solución es simplemente aportar unas reglas del juego que puedan hacer imaginar soluciones más viables pero luego en última instancia pues estará en el Congreso de los Diputados pues aquellos a los que la gente voten y eso dependerá no solamente del sistema electoral dependerá de muchas cosas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!